Según informó el director de la oficina para la gestión del riesgo de desastres en el departamento, que la situación en Gámbita por un incendio forestal continúa, aparentemente por malos usos agrícolas por parte de los campesinos de la zona. Desafortunadamente en el municipio de Gámbita todavía se encuentra un incendio forestal activo. Es una región bastante agreste, de difícil acceso. Estamos tratando de coordinar con los vecinos que tienen bomberos, los municipios vecinos, para que se haga de manera manual, por tierra. Sin embargo estamos tratando de conseguir una aeronave con el sistema tipo Bambi, pero somos conscientes que en otros departamentos hay 30 y 40 incendios forestales activos. De pronto es bastante difícil conseguir esa aeronave. Igualmente continúa la situación de desabastecimiento del preciado líquido por el llamado fenómeno del Niño y las altas temperaturas que éste genera, las cuales podrían seguir presentándose hasta el próximo trimestre de 2016. El fenómeno del Niño pasó de ser débil a más intenso, de un 40 a un 60%. Esto es que se disminuyen las precipitaciones o lluvia y se incrementan las temperaturas. Disminuyen los caudales de los ríos, las fuentes hídricas. En este momento tenemos problemas de agua en el municipio de Los Santos, Cabrera, Villanueva, San Vicente, Málaga, Betulia, zona rural y ahora extraoficialmente nos dicen que el municipio de Leurija. Porque a nosotros desde que no nos llegue ninguna información oficial del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de cada uno de los municipios, la damos porque no está sucediendo nada. El llamado por parte de las autoridades para realizar un buen uso del agua, para evitar posibles racionamientos. Pues a la fecha son más de seis municipios en el departamento, los cuales presentan cuotas muy bajas en sus represas. ¿Y si lo administrae ahora?